este es famigente en cuba este es el palomar aquí donde yo pongo la sembra cuando la separo por seis meses en la jaula y ese es el palomar grande pongo los machos ahí pero ahora todo el mundo está junto mire el blanquito este este es un segunderón este está ligado con gaditano que es el que ustedes le dicen buche alto tiene tremenda sangre yo le puse no para está ligado con gaditano y mensajero la segunda línea segunderón ya ven al blanquito este blanquito de la tremenda ala tiene tremenda sangre está con pichón y con huevo ahora está con pichón y con huevo pero ya lo verán volando hoy está cruzado con gaditano esta es de los pichones aquí mira como salieron negro empedrado la maya web para hacer eso y esta es la hembra esta hembra es tremenda habitana mira que cortica está la cortica y tiene tremendo buche todo con huevo pero lo voy a quitar los huevos por eso miren miren el gaditano este miren que cortico está esta paloma es gorguera con ventajera ok una babina mira el monstruo este esto da tremendo pichones yo la cruzo con la segundarona esa entonces lo que va a salir de ella es que me son un pichón eso acabo de pillar los otros días eso acabo de pillar los otros días pichoncino ok, esta empedera miren la empedera esta esto vuela, todas las van a ver volada ahora esto es una pichona esto es otro tremendo tanque en el aire, da tremenda ala mira eso mira la sangre que tiene ese es un pichón, ese es un pichón pichón, pichón esto que va a salir de aquí es crema también, ese es un pichón está mudando mira que linda está la palomita esta es gorguera con mensajera, una segunderona ok este es gaditano con granadino creo este yo le digo smoky esto vuela cantidad mira, este palomo vino para mi casa de 60 millas yo le puse el pecoso freckles le puse yo, el palomo moteado ese que parece moteado ese es un pichón eso es lo que va a salir de ahí es crema también es un mensajero blanco ahí que tengo mira el pichón ese deja que tú lo veas volando mira, este se llama el pica este palomo está loco tiene tremenda sangre fíjate este palomo cuando vienen los avilanes ese le tira ese le tira a los avilanes los muertes el palomito este el pica ok ahora mira esto es crema mira este palomo que cortito está este es hembra pero oye esta paloma el aire es un fenómeno esta palomita no para esta paloma no para ok mira el smoky mira la empera desempera mete tremenda mira este palomito este es un pichón 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 este es un pichoncito yo lo suelto ahora yo lo suelto ahora todo mira esta azulita esta azulita le cosí le cosí el buche los otros días porque no sé si fue el gavilán no sé qué pasó que tenía tremendo hueco que se lo cosí pero tenía tremendo buche y ahora mira se le ha quedado chiquito todavía tiene ahí le está saliendo la fluma mira la blanca esta esta blanca bota tremendo buche en el aire da tremenda ala la blanquita esa que tuve ahí mira el blanquito que se lo voy a soltar ahora se lo voy a soltar a la hora para que los vean mira ahí van a salir a ver si lo puedo grabar bien mira el pica mira el buche que bote el pica ese en el aire este es el blanquito este es el blanquito va a salir la hora mira el smokey ojalá que lo puedan ver bien mira ahí ven mira eso mira el buche que bota la paloma ese en el aire no se se lo ay no coge al blanquito saliendo amando lo que amando lo que ya vamos a ver lo que estoy metiendo aletazo ve el aire estos son los correos yo tengo correos blanco que alto están mira que alto mira paquello no se si lo pueden ver ahí mira el buche que bota la paloma ese mira el cenicito ahora está empezando a destacarse mira el pica se van lejisimo déjame subirme y ahí viene mira esa es una blanca esa es hembra mire el pica yo no veo nada yo no sé si estoy grabando aquí bien o no mira la azulita esta que va a soltar ahora fia no sé si la cogí bien ahí fia el buche y esa fue la que yo le coge el buche mire el cenicito ese destacándose ojalá que no vengan gavilanes porque aquí los gavilanes están vaya en candela mira que mira que mira esto mira esto mira esto es que es difícil verlo no sé la cámara esta mira esto mira los blancos son los correos nomás tengo la blanca ahí que es deportivo mira que dejó por allá mire esto mire esto este es smoky mira la paloma esa es la empedera mira la empedera no sé si se la puede ver bien ahí este fue el que vino allá del zoológico son 60 millas son 60 millas son 60 millas mira el palomito este está mudando este está mudando este lo metí tremendo rato sin volar mira la empedera esa mira mira el blanquito mira esta palomita esa es hembra pero rujo como un macho ese es freckles el pecoso esos son pichones que tengo ahí mira la palomita y mira que cortica está está cortica 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 pero tiene tremenda sangre esa es la hija de él esa es la hija de él con la azul pero una pichona 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 mire el pichón mire el pichón entró para dentro Armando tranca el pichón hasta que entre el azul esta tráncalo tráncalo espérate este palomito tiene una sangre mira mira ese palomito tiene una sangre la sangre